Darío Bassani, abogado de la familia Char, anunció que Alejandro Char denunciará a Aida Merlano por falso testimonio luego de ofrecer declaraciones ante la Corte, donde señalaba a la familia de compra de votos en el departamento del Atlántico. Bassani argumentó que no se puede jugar con la dignidad de las personas con fines políticos. Es una historia que viene de tiempo atrás y que comienza cuando la señora se fuga después de ser condenada por la Corte e inventa un supuesto complot. Lo único claro es que la señora se encuentra protegida por el régimen de Nicolás Maduro y aparece con la intención de hacer un claro daño político a una candidatura, dijo el defensor del aspirante a presidente. Por su parte, el abogado de Aida Merlano, Miguel del Río, escribió en su cuenta de Twitter que instaurarán denuncia por secuestro y violación contra Alejandro Char y ni todo el oro del mundo le servirá para salvarse.